¿Cómo empezó el Betis y cómo acabó en el campo? Que también hay que vislumbrarlo. Sí, pues de nuevo la lectura de Pellegrini que con sus cambios le da al Betis lo que necesitaba. Empieza con Guido Rodríguez y con Lainez y acaba con William Carballo y con Juanmi. Aparte del cambio de Joaquín, que ya en los minutos finales. Pero, ¿qué es lo que consigue Pellegrini con eso? Hemos puesto ese rectángulo amarillo porque es ahí donde la pareja Guardado y William Carballo se han impuesto al Levante desde el control del juego asociativo que propone siempre el portugués y sobre todo con el trabajo de contención del mexicano. Eso ha permitido que la incorporación de Juanmi, que al final ha visto también portería, le permitiese al Betis tener una línea de tres medias puntas y dos carrileros muy largos. Un Betis de nuevo muy reconocible, amplitud por los costados, juego interior por dentro, pero sobre todo un Betis vertical que ha ido a buscar la portería rival en todo momento. Sí, señor. Como siempre, la visión de Jesús Botello. Un placer, compañero. Gracias. Magnífico el trabajo, Jesús Botello, analizando todos los secretos de este Betis en el campo. Pierluigi Querubino, nuestro comentarista de guardia. ¿Algo más?